La Budi Yo listo Después Después viene Este y negativo negativo, negativo, negativo ya está clavado, negativo 3 voltios casi 4 listo entonces casi 4 voltios casi 4 voltios llega, llega, llega nos fuimos con el 2 entonces si nos vamos del negativo del negativo está ahí en el negativo al 2 1, 2 esto ahora sobre 7 3 7 esto vamos en 7 8 7 8 8